¡Qué bien está tocando la orquesta! ¡Qué va a ser! ¡Súper, súper, sonido del Perú! Y aquí nos canta Robert, Robert del Centro ¿Qué te crees? ¿Qué te creerás? Si nunca fuiste y nunca serás Y encima tienes, chiquitito, tu corazón Ni tonto ni loco para llorar por tu amor Ni tonto ni loco para sufrir por tu amor Nunca lloraría por alguien igual que tú Muy chiquitito, chiquito tu corazón Ni tonto ni loco para llorar por tu amor Ni tonto ni loco para sufrir por tu amor Nunca lloraría por alguien igual que tú Muy chiquitito, chiquito tu corazón Decías quererme, amarme hasta morir ¿Dónde quedan promesas, promesas de amor? Decías quererme, amarme hasta morir En poco tiempo, todito se acabó Decías quererme, amarme hasta morir En poco tiempo, todito se acabó Ni tonto ni loco para llorar por tu amor Ni tonto ni loco para sufrir por tu amor Nunca lloraría por alguien igual que tú Muy chiquitito, chiquito tu corazón Ni tonto ni loco para llorar por tu amor Ni tonto ni loco para sufrir por tu amor Nunca lloraría por alguien igual que tú Muy chiquitito, chiquito tu corazón Decías quererme, amarme hasta morir ¿Dónde quedaron esas promesas, promesas de amor? Decías quererme, amarme hasta morir En poco tiempo, todito se acabó ¡Vamos, robo a aquel centro! ¡Mira que ahí está nuestro amigo! ¡Llorida Zinda Quispe! ¡En los Estados Unidos! Ese perfume que tienes dura poco Ni más ni menos igual No es tu amor Un amor sincero dura para siempre Por más que tengas problemas en tu hogar Ese perfume que tienes dura poco Ni más ni menos igual No es tu amor Un amor sincero dura para siempre Por más que tengas problemas en tu hogar ¡A ti! ¡Dori Másquez Castro! ¡Mi familia! ¡La vamos a partir! ¡Arriba Fabi a Huonca! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Vuelve el caballo macha! 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 Gracias por ver el video